Hola amigos del Ecuador y el Mundo, soy Diego Miño y estamos acá en la despensa Miño Studios junto a... Carla Molina. Hola amigos, que genial tenerles en un nuevo programa. Bueno pues genial, estamos acá muy gustosos de tener un invitado, un pana genial de la música, que es nuestro queridísimo Juan Velasco. Bueno qué chévere, hoy día tenemos tanto que hablar que no sé ni por dónde comenzar. Bueno, primerito, me imagino que la gente por ahí cuando anota tu contacto es como a ver, Juan Velasco, a ver, Juan Fernando Velasco, en verdad es Juan Francisco Velasco. Es tan típico que me confundan. Y es como, puede que ahí puedan... ¿Ves? Ya he tenido el teléfono del Juan Fer. No, del Juan Fran. ¿No es cierto? Es como... Juan Francisco. Yo tengo por ahí el WhatsApp de los dos, entonces también es que no, hay que preguntar clarito el nombre, es Juan Francisco Velasco y no hay que confundirse. El nombre propio. Exacto, cada uno con su cuestión. Bueno, él es músico, guitarrista y tenemos muchísimas cosas que hablar, Carlita, tú empiezas, yo no sé. A ver, cuéntanos, Juan Velasco, ¿a qué te dedicas? Actualmente soy guitarrista y director musical de mis proyectos con los que yo mantengo trabajando, que es mis proyectos de chaucha, básicamente. Ay, es chévere, te gusta muchísimo la música. Sí, me encanta. No sabría qué hacer si no fuera músico, de hecho, desde que tengo 15 años sentí esa necesidad de hacer música y pasaron varias cosas, pero al final terminé haciendo música y estudiando música. Carlita, tú ahora que has estado presente en todas estas semanas, en los capítulos anteriores y hemos tenido gente tan diversa, ¿no? Sí. Bateristas, gente que no es ni músico, ahora él es un músico guitarrista. ¿Tú crees que los músicos nos parecemos entre sí o que tenemos alguna forma, no sé? ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo pensaría que sí, sí se parecen. Sí tienen como ese aire, así como, por ejemplo, cuando uno ve a un profesor. Despistado. Son medio despistados. Si visten de negro, son despistados y viven en su burbuja. Básicamente. Y son buena gente también. Oye, pero interesante, ¿no? Es importante, ¿no es cierto, Juanito, que otras personas preguntarles cómo? Yo siempre pregunto ahí a los amigos, ¿cómo ves a los músicos? O sea, o por ejemplo, en la universidad, tú que estás en la U, de pronto ves a toditito, un montón de gente vestida de negro con sus guitarras ahí. Y por lo general, todos son como parecidos, claro. Sí, son parecidos, son parecidos. Es como también hay que cachar de esa vuelta, ¿no? Sí, a simple vista ya puedes como que medio... Ah, esos son muy... De cara, sí, es músico. O algo creativo. Pues lo importante es tener un sonido propio y diferenciarse trabajando. Bueno, ahora vamos a comenzar. Antes de que nos cuentes así en detalle con todos los proyectos con los que estás tocando actualmente, ¿cuándo empezaste tu carrera de guitarrista? Yo empecé como guitarrista a los 15 años. Me acuerdo que para aquel entonces yo había estado estudiando piano, pero vi en un video que Jimi Hendrix quemaba su guitarra y me pareció súper cool. Ah, no, pensé que estaba con la guitarra de Jimi Hendrix. Sí, estuvo increíble. O sea, solo vi al tipo quemando la guitarra y dije, wow, yo quiero hacer así como él. Y ahí me dediqué a la guitarra y he estado con la guitarra desde ese entonces. Qué genial. ¿Y en tu familia hay músicos o fue...? Profesionales no. Por ahí mi abuelito era músico, dedicado así a los cantos y esas cosas en su juventud, pero profesionalmente yo soy la oveja negra de la familia. La oveja musical. Hola, pero qué interesante, ¿no? Digamos, es, por ejemplo, es bueno, ¿no? Juanita se dedica al 100% a la música. ¿Qué opinas ahora tú, Galita, de eso? Así como en mi caso también, que vivimos solo de la música. Es un tremendo esfuerzo. Sí, es un tremendo reto también, ¿no? Porque muchas veces aquí te dicen, ah, no, es que la música solo debes verlo como un hobby. Pero en realidad vivir de eso, vivir desde el arte es una cosa increíble. Entonces, más bien lo chévere es que tú haces lo que te gusta. Entonces, mientras haces lo que te gusta, pues todo va a fluir. Y la persona más importante a la que tienes que hacer feliz es a ti mismo. Claro. Entonces, eso es lo genial. Así que yo diría a todos los músicos, sigan nomás y se dedican al 100%. Están haciendo lo que les gusta para adelante siempre. Sí, ¿no? Qué genial. Me encanta como Carlita habla, pues siempre es importantísimo. Era justo la idea del Drum TV con su nuevo proyecto de nuevos capítulos. Es como que tener un equilibrio de las cosas que piensan no solo alguien en la música, sino también alguien que está fuera y puede observar. Y aparte, bueno, tú cuéntanos cuál es tu relación con la música. Porque tienes un primo, que es un increíble baterista, músico, hijo de un tremendo pana. Cuenta, cuenta a toda la gente cómo es tu link ahí. Sí, bueno, he crecido con la música, sí, definitivamente. Mi primo, Isaac Icaza, es espectacular. De hecho, yo le veía a él desde pequeñito cómo comenzaba con los tarros de Cerelag y con los tenedores. Cogía todo lo que se le parecía en realidad y tocaba. Ahora es un excelente músico, un excelente baterista. Vino recién graduado de Berklee. Me mando muchísimos saludos. Genial, le vamos a invitar acá a la entrevista. Sí, va a estar invitado. Así mismo a Igor Icaza, que estuvimos en el Batacafé. Sí, exacto. Tengo mucho que hablar con él. Exacto. Igual mi primo no se queda atrás, Jofiel Icaza. Él también es excelente. Él toca el piano, toca la guitarra, hace sus propias composiciones. Y la prima tiene camisetas de ahí. Sí, dice, ¿ya qué vas a pedir, amigo? Claro. Sí, sí. Presenta a la prima. Ay, qué bien, Carlita. Bueno, qué bien. Sí, yo ahí intentando todavía, como te decía, comenzando un poco con clases de música. Así que ustedes, si quieran, las mejores clases de música definitivamente. Aquí tenemos al mejor. De batería. De batería. De batería. Porque la música es tan extensa. Sí, hay tantas cosas. Hay tantas cosas que yo, no sé, por ejemplo, igual estudié la carrera de música, pero yo no me atrevería a dar clases de armonía, por ejemplo. Claro. Mi instrumento no tiene armonía, de hecho. He estudiado marimba y ahí sí, pues, decía todo melodía, armonía, ritmo, pero eso es un poco más difícil. Yo, en la universidad, cuando estábamos junto con Daniel Mancero, no sé si te has oído de este pianista increíble. Él ahora creo que vive en París, ¿no? Sí, yo estoy aquí en Quito. Él me daba clases de entrenamiento auditivo y era, a ver, pasa, Dieguito. Y yo era el profesor también de entrenamiento auditivo rítmico. Porque los bateristas siempre van a ser más expertos en la parte rítmica que en la parte melodía. Entonces, de pronto, si es que, a ver, reconozca el acorde, él le va a apuntar de una. Reconozca o transcriba esta pa, 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 de una. Entonces, yo era una bestia y eso es importante, ¿no? También equilibrar para los bateristas no ser solo rítmicos, sino también melódicos y los que son de guitarristas también dominar más el rimo, ¿no? Claro. Es ideal equilibrar y tener todas esas bases bien sólidas de tu carrera. Exacto. Bueno, y ahora cuéntanos de tu proyecto Ayuyas, que es un nombre como las ayuyas que comemos acá en Ecuador, pero es Ayuyas, del estilo del jazz contemporáneo en donde tocan hip hop y jazz. Sí, es un grupo que es una fusión de todo. Cuando nosotros llegamos al grupo, o sea, cuando yo fui invitado al grupo, no me dijeron esto va a sonar así. Es un lienzo en el que tú puedes pintar y plasmar tu identidad y lo que tú tengas en la cabeza en ese momento. Es un grupo que mezcla muchos géneros, pero lo que nos caracteriza principalmente es que hacemos jazz y hip hop. Entonces utilizamos armonías de jazz, acordes con tensiones y las letras son netamente de hip hop. Interesante esos elementos porque, como dices, armonías, jazzeras y los cantos son rapeados. Rapeados, puro rap. ¿Quién es el cantante? Renato Pincero se llama el cantante, el MC. ¿Y él compone también? La parte musical nos encargamos Jorge Palacios, él tiene toda la autoría de los temas principales y ahorita entro yo a componer un poco con él en esta segunda mitad para lo que viene siendo la segunda mitad del primer disco que estamos haciendo. Jorge Palacios es el pianista y Renato Pincero es el cantante. Genial. Tenemos mucho que aprender, hay tanta, tanta, tanta información y obviamente esa es nuestra responsabilidad, poder conectar a la gente y es como, este programa es Drum TV, sí, porque yo soy baterista, pero tengo invitados de todo tipo y gracias a Drum TV hemos podido conectar con gente de otros países, hemos hecho cosas muy interesantes, entonces qué bacán tenerte acá. Bueno, ahora coméntanos también cómo ha sido tu participación. Él también es guitarista de Leo Dan para Ecuador, Perú y Colombia. Sí, es una experiencia bastante interesante porque yo me acuerdo que mi primer trabajo como guitarrista fue justamente a los 16 años y tocaba ya con una orquesta de música del recuerdo. Ah, qué chévere, ¿con cuál? Peñas, no me acuerdo cómo se llamaba, Década creo que era el grupo, Grupo Década, alguna cosa así. Entonces era muy chévere porque esa música literalmente yo crecí escuchando eso, me tocaba tocar, entonces cuando me conectaron con Leo Dan fue una experiencia muy bacán, realmente es algo que aprovecho cada que tengo un show con él. Recién estuvimos de Quito y Guayaquil haciendo una gira con él acá en Ecuador. Y no fuimos, Carlito. No fuimos. Y esperamos que al final del año vuelva otra vez para que repitan. Entonces ahí sí. Porque todos dicen, oye, pero, pero, pero que no me avisaste, pero si posteamos en todos los lados. Claro. Eso es algo súper loco, ¿no? Sí, estaba en todas las redes publicado eso. Uno siempre publica todo y la gente no da nada. No. Pero es importante, por eso es que hay que seguir las redes sociales porque ahí obviamente se van a enterar de las cosas oficialmente de lo que sucede todo. Claro. Ahora todo es redes sociales. Exacto, exacto. Oye, ¿y qué tal, o sea, cómo es tocar con él? Quiero decir, no solo, ah, chévere experiencia, buena gente, sino como, él tiene exigencias en su sonido, él te dice, oye, ese sonido de guitarra hazle como más crudo, más setentero, o sea, ¿cómo fue el pedido del sonido desde un ícono de la música? Claro, Leo, Leo en realidad, Leo no hace nada. ¿Por qué? Leo, o sea, Leo está por otro lado, él no se encarga de la parte musical porque él tiene su director musical y él es el que prepara absolutamente todo de principio a fin, o sea, él se encarga de que la guitarra te suene como a Leo le gusta, que todos los arreglos suenen como a Leo le gusta, nada, nada, nada se mueve si no es por, o sea, todo se mueve, perdón, a través del director musical. Como bandas internacionales que tienen Shakira. Claro, entonces, en realidad, la banda se prepara, tiene, bueno, aquí nosotros tenemos un ensayo máximo y vamos a tocar, entonces, el rato que vamos a tocar, le vemos a Leo en el camerino, nos saludamos, nos cuenta un chiste y nos subimos a tocar. Él no va a estar, oye, ¿qué efectito pusiste en la pedaleza? Nada, es como, nunca. Él va a decir, chicos, gracias por tocar mi música. Claro, gracias y chao. Vamos, adelante. Nada más. Claro, le leito generalmente lanza una oración, un chiste y nos vamos al escenario a tocar. Si es chistoso, entonces. Si es relajado. Totalmente, Leo Dan, es un personaje completo. Yo, ahora que estoy también viendo la serie de José José, ya le estoy persiguiendo para bajarme todo el playlist de Leo Dan, porque también, es como que a veces uno no escucha eso porque no tuviste alguien que te influyese a escuchar esa música. Por decirlo así, yo escucho cierta música también por mi padre, pero Leo Dan, la verdad, no tengo el playlist y digo, no, yo debo aprender de ellos, porque así no tienes que cachar a las generaciones naturales. Es increíble. Su ícono, además. Exacto, es un ícono y Leo Dan debería hacer una serie para que le compita la serie de José José. Y a la de Luis Miguel. Exacto, Luis Miguel que todo el mundo está viendo ahí, Luis Miguel que está genial, o sea, que hayan series en donde se pueda valorar la vida del músico, así que puedan... Es del otro lado, ¿no? Exacto, porque... Ahí les cogen más cariño a los artistas por alguna extraña razón. Uno ve una novela y se enamora de los personajes y de repente les matan en la novela y ya se siente triste, así como que algo le faltara. Ya te identificas con cierto personaje. Claro, y a los artistas... Qué loco, es verdad. Si les lanzan una serie a los artistas y uno les quiere más, no sé por qué, es medio grave. Es que pues ahí, ¿y qué haces? Estoy preparando mi repertorio para el siguiente show. Ah, como José José también. Como Leo Dan también tiene sus frases y vos, no, esta es mi frase. Sí, es verdad. Eso es importantísimo que... Ahora, ponte, yo estaba tromando con Grey's Anatomy Fool, así ya, los problemas de los doctores, es hermoso, ¿ya? Yo también. Pero, pero, pero en cambio, ver los problemas de los músicos, ¡somos músicos! Somos humanos. Entonces, qué bacán que la gente pueda valorar el detrás de la vida de los músicos, ¿no? Y que eso haya en series, qué increíble. Sí, sí. Yo creo que un rato puede haber alguna serie de la música nacional de Ecuador. Acá y no hubo una de Gerardo Morán, alguna cosa así. Sí, sí, pero fresco. Claro, no he visto yo. No, no, le he visto yo. Pero no, hubo como una serie de Netflix, ¿no? Claro, claro. Debería haber como cuando había pasado y confeso, algo que sea así, yo quiero decir, ¿no? O sea. Como producción, es así, sí. Como una mejor producción, así. Yo no, no, no he tenido la oportunidad de ver eso. Oye, el tiempo se nos corrió. No, pues así. Y ahora tenemos que ir volando al tip de la semana. A ver. Tú le preguntas a él, porque yo también tengo mucha información en mi canal. Y yo sé qué preguntar. Entonces, bueno, vámonos al tip de la semana. Vamos al tip de la semana. A ver, Juan, cuéntanos. ¿Qué le vas a decir a todos los espectadores, a todos los que te están viendo? ¿Qué es lo que tú les recomendarías? ¿Qué consejos les darías desde tu lado musical que estás viviendo actualmente? Para los músicos, yo les recomiendo que no quiebren, que no se quebranten, que no se desanimen, que no se desesperen, que se dediquen a trabajar, que cojan todas las chauchas lo más que puedan y que hagan su mejor esfuerzo porque a esa chaucha les salga perfecto, porque así van creciendo y se van haciendo un hombre y más adelante van a seguir creciendo positivamente. Y si tuvieron algún problema, Leodán ya tuvo muchos problemas más graves que esos. José José tuvo todo. Una vida desastrosa en el sentido de que pasan cosas tan buenas y a la vez cosas tan malas y sus manos se los destapan, los que se hacen del lago. Entonces es importante entender que la carrera artística no es de velocidad, sino de resistencia. De resistencia, perseverancia, la vida cíclica. Eso me dice un gran amigo mío, todo el tiempo esto es de resistencia y es verdad, todos tenemos errores y hemos fallado, pero el chiste es seguir y seguir y seguir. Y aparte, como tú dices, a veces uno participa con tantos grupos que a veces el público se marea, a ver con quién toca, con un rato. Pero no importa, somos artistas independientes, para nosotros que somos, o sea, obviamente participamos con todos los grupos, pero soy la sumatoria de varios trabajos, pero sí a ver que la gente también puede tener como, en tu caso, guitarrista puede participar en estudios de grabación, como en vivo, o en mi caso también soy libre, como somos libres, como el viento, ¿no es cierto? Libre como el viento. Bueno, genial, entonces nos despedimos y no se olviden de seguirle a Carlita en sus redes sociales, porque tiene una página increíble que vas a comentarles a todos. Sí, justamente síganme en Memorias de la Inmortalidad en Facebook e Instagram, y también a Dieguito, por favor, para clases de batería, él es excelente, y también para estudio. Chévere, ahí la despensa Miño Estudios en la fanpage y todas las redes sociales como Diego Miño, obviamente para que sigan a Juanito en todas las redes sociales, ¿cómo te pueden olvidar? Estoy principalmente ahorita en Instagram, en juanvelasco94, o sea, arroba juanvelasco94 en Instagram, ese es mi cuento oficial por el momento, y en Facebook, Juan Francisco Velasco. Buenísimo, entonces, gracias por venir y nos vemos en un próximo capítulo, y me parece increíble que vengan guitarristas, músicos, también van a venir cantantes, bandas completas, entonces, todo es música, todo está bien, entonces, gracias Juanito, nos vemos entonces y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!